Pero que documentación, ya le entregué la tarjeta de propiedad, no tiene revisión técnico mecánica, por eso está ahí parqueada, por eso está quieta Usted tiene 5 días hábiles para poner el proceso y si usted cree que yo estoy abusando de la autoridad, puede hacer todo lo que usted crea correspondiente con todo el respeto que usted merece Si obviamente cree que estoy abusando, puede hacer todo, todo, todo lo correspondiente en la Secretaría de Tránsito y en la alcaldía